Esta canción la hice hace unos cuantos años, creo que fue por allá, por el 2004, 2003, 2004. Por ahí, no he perdido, creo que no he perdido vigencia porque es para una persona que no pierde vigencia. A un conservo colgado en la pared, aquel viejo póster con el che, que dice en letras rojas, hasta siempre, hasta siempre. Tu recuerdo apuñala mi memoria, pues podrán cortar todas las flores, pero nunca matarán. A la primavera, compañero, llegaremos a la gloria, será nuestra la victoria. Va a nacer el nuevo día, ya está empezando a amanecer. Compañero, no pueden cambiar la historia si tenemos la memoria. Que a un pueblo en su camino, no le burlan el destino. Cuando llegó la noche y el encierro, tu palabra fue luz y claridad. Tu palabra fue esperanza, recogeremos la antorcha de tu vida. Compañero, 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 llegaremos a la gloria, será nuestra la victoria. Va a nacer el nuevo día, está empezando a amanecer. Compañero, no pueden cambiar la historia si tenemos la memoria. Que a un pueblo en su camino, que a un pueblo en su camino, no le burlan el destino. Compañero, 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 llegaremos a la gloria, será nuestra la victoria. Que a un pueblo en su camino, no le burlan el destino. Compañero, 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 Gracias.